... Último adiós a Alfredo Di Estéfano. Centenares de personas han acudido al Estadio Santiago Bernabéu... ...para visitar la capilla ardiente del histórico jugador del Real Madrid... ...fallecido este lunes a los 88 años de edad. A partir de su llegada es cuando se empezó el Madrid a levantar. Me he visto jugar toda la vida... ...y me gusta mucho el fútbol, soy socio de Madrid... ...y bueno, ha sido una cosa, francamente, que no tiene que pensar con ninguno. Ha sido un fenómeno, un fenómeno. Mucha pena, mucho dolor... ...y que se ha ido el mejor jugador del mundo de todos los tiempos. Indiscutible. Di Estéfano es toda una leyenda para los socios más antiguos del club... ...aunque también para los más jóvenes seguidores de la entidad... ...que no tuvieron la oportunidad de verle disputar... ...ni un solo minuto sobre un terreno de juego. Yo, por desgracia, no lo he visto jugar. Recuerdo, pues, los últimos años... ...de él como presidente de honor. El abuelo se murió en el 78, que fue don Santiago Bernabéu, en propio Mundial... ...ha dado casualidad ahora mismo que estamos siempre en el Mundial también... ...y en la muerte de nuestro padre, que es don Alfredo Di Estéfano... ...y bueno, nos queda el hijo, que es Florentino Pérez. Ni la plantilla ni el cuerpo directivo han querido perderse este último homenaje... ...encabezados por el presidente de la entidad, Florentino Pérez. La capilla ardiente del jugador permanecerá abierta hasta primera hora de esta noche. El astro hispano-argentino será enterrado este miércoles en el cementerio de la Almudena... ...en una ceremonia en la más estricta intimidad. ¡Gracias!